Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un nuevo juego gratuito del portal Amazon Games. Y os recuerdo, tenéis Prime, tenéis el Prime, eso de que los envíos te vienen gratis cuando compras algo en Amazon, pues entonces tienes un montón de cosas gratis. Tienes Amazon Video para ver películas a través de tu móvil, de tu tablet, de tu ordenador o incluso en tu televisión, un Android. Si tienes un Smart TV, pues puedes ver a través de tu televisión un montón de películas y series gratis con Amazon Video. Pero, ¿qué más tiene Amazon si tienes el Prime? Pues Amazon Games, que es un portal de videojuegos que todos, todos, todos los meses, a primero de mes, sacan un montón de juegos gratis. Que tienes que pinchar y reclamarlos, entonces ya los tienes para siempre. Mientras estés pagándose el Prime, pues tienes eso. ¡Un montón de juegos gratis! ¿Y qué me traen este mes? Este mes me traen Planet Alpha, un juego interesante, parece de plataformas, no he jugado todavía, vamos a probarlo, que tiene una pinta bastante interesante, puede ser que esté muy bien. Así que vamos a probarlo y después vemos qué nos parece el juego y si merece la pena tenerlo en nuestra biblioteca o no. Bueno, pues aquí estamos con este juego gratuito de Amazon Games, Planet Alpha, y parece que está en castellano. ¡Oh! Somos un extraterrestre. Podría jugar con... ¡Sí, puedo jugar con mando! Vamos a jugar con mando, que mola más. Bueno, ¿no tiene introducción esto o qué? Y tampoco... ¡Oh! Puedo mirar hacia arriba, puedo mirar hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás... Eso está chulo, ¿eh? Una estación de amplitud y de... Pero la verdad es que solamente se mueve en una línea el juego. Oye, ahí hay alguien ahí arriba, ¿eh? Y parece que estamos heridos. Y vamos un poco en pelotillas. Pero bueno, el juego tiene un aspecto visual bastante interesante. Me he caído y no me puedo levantar. Vale. Uf, va lentísimo el tío. Ah, mira, que esta es la introducción. La introducción la hacemos nosotros. Muy bien. Tim Boreford, Tim Loyes, Kafte, Adrian Lazar. ¡Guau! La iluminación es bestial, ¿eh? Y a ver qué ocurre. ¿Qué diablos es eso? Mira, ahí arriba hay otro tío. Ahí. Son como... Como bichos congelados, ¿no? Con sus paticas y sus cositas. Ah, mira, las estrellas. Y ahí tengo otro tío mirando. Tío, me voy a ayudar en vez de mirar tanto. Ah, ahora parece que no voy en pelotas, sino que llevo un traje grisáceo. Es que ni se mueve. Oye, que esto es una boca, tío. Con una cara. Venga, tío, vamos, que tú puedes. Vale, ya se mueve solo. Y se enciende la luz. Ah, mira, ya me puedo... ¡Uy! Puedo saltar, tío, qué guapo. ¡Yu-hu! Vale, un juego de plataformas. X. Agacharse. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Ja! ¡Qué guapo! ¿Para qué? Ahí está, sí señor. Pero no nos cuentan de qué va la historia. Bueno, al menos está en castellano. Aunque tampoco hay que leer mucho. ¡Un rinoceronte! O algo parecido, un rinoceronte. Ahí está. Pero sí, es un juego de plataformas interesante. Con un aspecto gráfico muy parecido a... Y ahora como subo aquí. ¿Cómo subo? Porque tendría que subir por ahí, ¿no? Ahí está. ¿Cómo subo? Bien. Así que... Bien. ¿Cuál es un huevito? ¡Ah! Pues... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Pues, a ver con este Con este más gacho Ah, mira, tengo linterna Pero ahora quiero saber Cómo diablos Contra manzo Ya me podrían haber explicado Un poquito el juego, cómo va Me agacho Me levanto Mira hacia un lado Visualmente es una auténtica Pasada, eh Me encanta Pero Haría falta un poco Porque claro, aquí No puedo moverme Hacia Qué pasada Bueno, pues lo voy a dejar por aquí Porque no me aclaro mucho Pero bueno Ya sabéis Es un juego gratuito Lo tenéis en Amazon Games En el portal En el enlace En la descripción Tendréis el enlace Y nada Espero que lo disfrutéis vosotros Bueno gente Pues hasta aquí Este pedazo de juego Que tenemos gratis En Amazon Games Planet Alpha La verdad es que El juego está muy bien Gráficamente Me ha gustado mucho El movimiento También He hecho en falta un tutorial Algo que me explique Cómo hacer Y como habéis visto Nos hemos atascado Ahí una pared de roca Y la verdad es que No tenía ganas De estar 40 minutos Hasta conseguir sacar Cómo continuar Pero bueno Espero que vosotros Sí sepáis hacerlo Y nada más Espero que os haya gustado El juego Yo creo que merece la pena Tenerlo Porque es muy bonito Visualmente Me falta un poco De que me cuenten Un poco de qué va la historia Pero bueno A lo menos está en español O en castellano Y se puede disfrutar La verdad es que Yo sí que lo voy a tener En mi biblioteca Y puede que he hecho Una partida de vez en cuando A ver si consigo pasar De la piedra esa Y nada más chicos Ya sabéis que Si os suscribís a mi canal Pues seguiréis recibiendo Notificaciones de juegos gratis Y un montón de novedades Y un montón de cosas En el canal Y para eso Pues tienes que pinchar aquí Pincha ahí Y dale a que sí Y también Pues si quieres ver Un vídeo súper chulo Que te recomienda YouTube Pues mira aquí lo tienes Y nada más Dejadme un comentario Decidme qué os parece este juego Decidme cómo se pasa la roca esa Dejadme un buen like Y nos vemos aquí En el canal De Llande Serrante En próximos juegos gratuitos 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 Bye bye